de la muerte de la ciudadana coreada, que fue localizada sin vida el pasado martes. Jensi López tiene los detalles. Adelante, Jensi. Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes. En efecto, el cuerpo sin vida de James Un Lee, de 46 años de edad, fue localizado ayer en un cerro ubicado en el kilómetro 35.5 de la ruta al Pacífico. Familiares desconcertados explicaron que no entienden qué fue lo que pasó. En este caso, las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses han indicado que luego de realizarse la necropsia correspondiente, se determinó que la causa de muerte de la ciudadana coreana fue por asfixia por broncoaspiración. Esta consiste en la aspiración accidental de sólidos o líquidos. La broncoaspiración ocurre principalmente en personas que se encuentran inconscientes o en bebés, de forma que queda comida acumulada en la boca. Esta llega a los bronquios al momento de aspirar, lo que obstruye las vías respiratorias.